19 años son los que lleva celebrándose la Semana Internacional de Cine Fantástico Costa del Sol. Y en esta edición, la gala inaugural tendrá lugar el domingo en el Centro Cultural Padre Manuel, apadrinada por el presentador José Manuel Parada. Durante la presentación será entregado el premio ASFAN 2018, un galardón que premia a actores y técnicos andaluces y que este año recaerá en el actor de San Pedro de Alcántara, Pepón Nieto, por su amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, y por su presentación como actor andaluz en el mundo audiovisual fuera de nuestras fronteras. En el transcurso de la noche se presentará el documental Culto al Terror del director de cine argentino, Gustavo Leyonel Mendoza, un título que se proyectará dentro de la sección oficial. Un apasionado y adrenalítico viaje que destila nostalgia por todos sus poros. Como broche final, la gala contará con el humor del actor y humorista malagueño Salva Reina. La entrada a este evento es gratuita, previa recogida de invitaciones en la Delegación de Cultura.